ojo porque en este viaje me he venido sola y es que ya es casualidad que yo decida ir a una carrera poco antes de que se haga que pueda ir y que justo este tenga trabajo allí yo creo que al ser gran angular ya se me estaba viendo antes de que me enfocara hola a todos aquí empieza una aventura estamos en dubai vamos a correr la international baja dubai campeonato del mundo de bajas aún no me lo creo que estemos aquí nos pasamos ayer el día viajando nos hicimos todo el día un montón de pcrs mañana nos dan el resultado de la que nos va a validar para la carrera lo tenemos todo preparado hoy he podido probar la moto de competición la verdad que por logística la hemos tenido que alquilar es la misma que la mía la es una ktm rally y la hemos probado por aquí nunca la había probado por donas esta moto es increíble en la arena de aquí es un poco es un poquito más finita así que es verdad que hay que estar al tanto del gas porque se te hunde desde seguida si frenas pero me encontrado súper cómoda hay muchísimas roderas que es normalmente es más complicado he hecho alguna hierba de camello para ver cómo reaccionaba a la moto alguna de una grande con arena muy muy fina que se veía de lejos la verdad que súper bien muy muy feliz de volver a pisar una mañana a día libre nos dan resultados de la pcr y a competir pero como de como de fina era la arena hoy que finita que era la arena y tú vas a ir por esa arena tan finita muy buenos días a todos estamos aquí en dubai día uno día verificaciones algo así me han dicho estoy aquí con un platanito es muy pronto para todo es muy pronto vamos para vivir en general que quiero que me expliques lo que son las verificaciones y por qué he madrugado tanto lo mejor es que las verificaciones hay dos tipos las administrativas y las técnicas las administrativas es lo primero entras aquí y te piden pues el pasaporte documentación carnet de conducir que esté todo pagado inscripción todo te dan un gps y con eso te vas ya a las técnicas con la moto y allí verifican pues que esté todo con reglamento film te llevas el casco y el peto también lo revisan y que todo esté correcto pues bueno todas las verificaciones y lo que verifico es que tengo sueño es lo que puedo verificar ya lo que vamos a usar esto es la navegación donde vemos lleno de dibujitos entonces aquí ahora se tiene que poner un conta kilómetros y aquí al lado un repetidor de cap que se le llama es básicamente un trastito pequeñito que te dice a qué grados vas de 0 a 360 vamos a cambiar también la rueda porque al ser arena lo que necesitamos es tener pala para para que traccione y más con una moto tan tan pesada es muy importante de dónde vienes javi vengo de hablar con el general manager de un equipo de bubis y de pedirle café le he dicho hay un problema vale porque mi cofee machine is crashed the team vamos está loquísimo the team it's very crazy and I need to chew coffee with milk y acabo haciéndome yo los cafés es con el staff y hablando con ellos y casi no vuelvo os voy a contar cuál es el formato de las carreras bajas son carreras que suelen ser dos o tres días depende de la organización priorizan más la navegación algunas por ejemplo como la baja aragón está todo flechado hace falta en roadbook en esta por ejemplo hay muchas flechas abiertas en el gps y también es bastante fácil en cuanto a navegación pero hay otras que prácticamente pues no usan el gps ni las flechas y vas navegando suelen ser unos 200 300 kilómetros no son no es muy largo comparado con los días de rally y la verdad que es un formato muy interesante para hacer todas las carreras y es una carrera que prioriza la velocidad y es algo que tenemos que ganar o sea aprender y ganar velocidad así que ahora os voy a enseñar el parque cerrado porque cerrados donde se guardan los vehículos una vez hechas las verificaciones técnicas y se aseguran de que los vehículos no se han modificado dicho muchas de las piezas se marcan con permanente o con pintura a tipo ruedas a tubos de escape para que no los puedas cambiar tenemos por allí todas las motos con participantes como balushi que es múltiple participante en el dacar y en coches tenemos muchísimo nivel tenemos los que ganaron en su día muchísimos dacas ahora ya no participan pero luego tenemos los ilux y también los milis que son unos coches que si te pillan apártate los primeros 70 kilómetros casi la verdad que cambia una barbaridad y con esta moto tan grande por la arena además de aquí arena súper finita me han adelantado dos chicas que la verdad las he intentado mantener pero pero están acostumbradas y las he dejado huir no tenía ningún sentido arriesgar mientras estoy intentando aprender a encender la moto y creo que tengo una chica bastante atrás así que nos vamos a mantener aquí vamos a ir con seguridad no tiene ningún sentido arriesgar así que seguimos qué te ha pasado margot las dunas son súper irregulares la arena súper fina te quedas atrancado cada dos por tres si no llevas un ritmo alto claro si llevas un ritmo alto y de golpe hay un agujero te lo comes me he quedado en dos que o sea la moto pesa tanto que no ni empujando tú es que no puedes sacar entonces he tenido que empujar hacia un subirla un poco pivotarla subir un poco hacia el otro lado pivotarla y hasta que tenía un poquito de bajada miramos las estadísticas porque subo a 200 pulsaciones seguro a ver margot échate así agua lento que va a quedar épico venga vamos a buscar la epicidad también así que poco épico ha sido en plan de quiero hacerlo épico pero que no se me corte la digestión tampoco a tu ritmo pásatelo bien bueno pues por lo que sea nos hemos quedado así un poquito encallados en la arena vamos el sistema son las esterillas del coche adelante atrás no nos vamos he sido muy feliz así bueno muy bien estoy muy contenta porque no esperaba llevar también la moto a tan buen ritmo sorprendida de estar contenta he tenido sí o sea de todo el rato con una paz o sea creo que es la carrera que mentalmente estoy gestionando mejor estoy muy contenta de verdad pues le vamos a preparar ahora unos un recovery para que se tome poco a poco traguito a traguito vaya recuperando margot si piensa que estamos en Punta Cana y que esto es un pastel buenísimo poco a poco en una hora nueva segundo día segunda etapa hoy me he levantado regulín y de camino del hotel aquí hemos tenido que hacernos para emergencia ya me encontró un pelín mejor nos hemos tomado unos sales estoy intentando comer pero la verdad no entra mucha cosa ahora vamos a ir a cambiarnos y a coger la moto ya hemos puesto el roadbook de hoy os voy a contar cómo cómo funciona el roadbook aquí de arriba tenemos un conta kilómetros aquí es un repetidor de rtf que el rtf es esta máquina de aquí que básicamente nos indica a a qué grados vamos ahora mismo estamos en dirección 225 navegación este es el kilometraje ahora estamos a 00 como en el kilometraje y vamos a seguir rectos rectos hasta kilómetro 0.35 vale aquí nos va a indicar esto 0.30 vale sabemos que al 0.30 hay una flechita que va hacia aquí eso significa que iremos en la dirección 14 grados y cuando lleguemos aquí vamos a tener que girar a la dirección 302 grados y así por sucesivamente estas es son puntos no físicos en los que tú validas el punto entonces una vez has llegado aquí en esta viñeta sabes que te tendrás que empezar a girar hacia allí y es un punto de verificación si tú no validas este punto significa que vas mal y probablemente tengas que ir para atrás y volver a empezar así que cuando alguien no coge el waypoint es cuando dicen que se ha perdido porque no ha podido validar algo y está buscando dónde es el radio de validación porque estos waypoints dependiendo de unos otros tienen un radio más grande un radio más pequeño y por eso se pierden porque no encuentran el punto de validación nos quedan diez minutos así que nos vamos con la segunda parte de la especial muy muy rápida haré unas muy grandes y la verdad que sólo tenía que repetir un antes de llegar arriba porque me hundido había como la niña súper súper finita nada de voto bajar y vuelto subir pero porque ayer como en este momento ya había recogido la moto como seis veces del suelo y no he tenido ninguna así que muy contenta a seguir con este ritmo y con este margen de seguridad que llevamos para terminar enteros que es emocionado porque ves venir la siesta que va a caer va a venir el el aire acondicionado con estas últimas dunas me engancha un par de veces es curioso porque estas unas eran enormes y las bajadas eran perpendiculares hacia abajo y tienes que acelerar cuando bajas porque eso te caes para adelante tienes que estar muy atento porque es ángulo recto pero me encontrado se ha estado muy feliz porque en casa tenemos esta misma moto y sigue es verdad que me daba respeto usarla en dunas porque pesa muchísimo y la verdad que me encontrado súper bien o sea ha habido un cambio de ayer y hoy muy bestia pero desde el kilómetro cero empezado súper bien súper tranquila en los llanos ya le doy más confianza es una moto que es muy muy estable en llanos y me ha hecho algún feo de vez en cuando pero es que vuelve a sitios es brutal y yo ya muevo el cuerpo pues en sintonía con la moto la verdad que bueno que muy bien estoy muy contenta qué balance sacas de esta primera copa del mundo que hemos aprendido gestionar mejor las carreras y aunque la carrera no ha sido excesivamente dura es mucho más dura lo que hay antes y llegar hasta la línea de salida la de la meta ya nos entrenamos para ello y lo veía lejos lo veía difícil pero bueno si algo también nos ha enseñado esta pandemia es que si puedes hacer algo ahora porque porque no sabes cuando cuando no vas a poder hacerlo entonces muy contenta muy feliz me lo he pasado también con este par tan 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 bien pues hasta aquí la primera copa del mundo desde dubai sí que es verdad que en esta carrera me noto muy cambiada desde que empecé ahora toca recuperar descansar seguir aprendiendo y disfrutando de lo que más nos gusta las botas muchas gracias por vuestros ánimos y